No voy para el juego, no voy para el desistir Si esto es lo que quiero bailar No voy para atrás, te voy para atrás Donde el mellazo, donde lo necesito Y siempre se salve, donde la luna lo maté No importa la adversidad, no importa ser el enemigo está Dale, es un importante salve A ver Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda Media vuelta, saltan todos a la derecha Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda Media vuelta, saltan todos a la derecha A ver Jesucristo me dio que me vaya a la derecha Ya van saltando los besos Nos va al lado le exposamos Donde el mellazo, donde le voy para encima Hola espérate Ya van saltando los besos Doce Ya van saltando los besos Y siempre se salve, donde la paz Wkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwk Mike motivos y con el tema atrás. Te encuentro más grande y voy para atrás. Conte el me llamo y con lo que existe. Que existe en el siesta. Si no me da una gota que me diga no importa la intensidad. No importa si le digo esa la de qué me dolce y si no importa ni vosaje, con donde viva. Adiós. Adiós. A la izquierda, a la izquierda, media vuelta, saltando, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, vamos a la derecha, vamos a la derecha, todos con la ¡Ay, esto es bueno! ¡Ya acabó!